Música Amigas y amigos, es una lástima que tengamos que redondear la nota por aquí y no poder seguir hablando durante varias horas con Enzo Benich, está buenaza, como dicen en el interior, la conversación, sobre todo porque antes de la pausa me decía el Ministro Interino que hay que mirar a más largo plazo. Hoy el Ministerio está en una actitud, obviamente obligado por las circunstancias, de asistir, asistir al productor, sobre todo al tambero. La asistencia en este país en los últimos años ha traído problemas, gastos sociales, sí, sé que el Ministro, porque lo conozco, me va a decir, sí, esos gastos sociales han traído también evitar que se hundieran más ciertos sectores de la población, sin dudas. Pero ¿quién ha tenido que pagar todo eso? Hay una cantidad de preguntas para hacerse. ¿Cómo se mira a largo plazo en las actuales circunstancias? ¿Y qué herramientas tiene el gobierno, en este caso el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, para mirar en el largo plazo con optimismo cuando todo se derrumba? O aparentemente todo se derrumba. Eso va de su cuenta. Yo no digo eso. Yo creo que estamos muy bien parados y estamos mejor que antes. Usted habló aquí del tema social, y es cierto, pero el Ministerio tiene sus ministerios encargados de estos temas, y no somos nosotros, nosotros somos el Ministerio de la Producción. Hay una Dirección de Desarrollo Rural que se dedica dentro del Ministerio a muchos temas sociales también, a asistir a muchos productores pequeños. Y lo cual está bien, mire que yo no le estoy diciendo qué tamaño. Tiene su costo. ¿Usted sabe que la definición política de este Ministerio es que la asistencia a los productores, debemos asistirlo con políticas diferenciales, pero nosotros no dijimos nunca que hay que asistirlos regalando plata, es al revés, los planes de nuestra emergencia, si usted lee las bases, va a decir que son los que estén al día con los planes anteriores. Nosotros subsidiamos, y subsidiamos los seguros, y subsidiamos las raciones, y subsidiamos los intereses. Pero yo estoy convencido que en nuestro Ministerio, en nuestra actividad, tenemos que ayudar a la gente a que genere herramientas que se apropien de ellos y que les ayude a mejorar su condición de vida. Esto, como país, el tema es distinto. Yo sé que hay algunos sectores marginales en nuestra población y que a veces no tenemos más remedio que subsidiarlos, porque no han tenido la suerte que tuve yo de tener una familia, de tener una educación, de tener hábitos de estudio y de trabajo. Yo reconozco eso, y sé que es un problema. Bueno, en nuestro Ministerio, y aquí me vuelvo a lo que a mí me toca hacer, que es trabajar con productores rurales, nosotros queremos que la gente trabaje en la actividad agropecuaria porque le permita ganar, porque le permita vivir bien, porque le permita crear y educar a su familia y se genere una continuidad que genere sinergia para que la gente se quede gustosa en el campo, no para que se quede pasando mal. Yo conozco gente que vive en el campo, que trabaja mucho más que en las ciudades y que gana mucho menos. Y la verdad, quiere que le diga, yo no quiero que la gente se quede a pasar mal en el campo, yo quiero que la gente se quede a pasar bien en el campo. Para eso tenemos que trabajar, tenemos que trabajar mucho, tenemos que generar políticas, tenemos que generar herramientas, que algunas herramientas no son solo tecnología, hay temas de acceso a los mercados, hay temas de infraestructura, hay temas de comunicación, hay temas de electrificación rural, mire que hemos hecho muchísima electrificación rural. Yo he visto gente, y me hace acordar cuando yo era niño que en mi casa no había luz, estuvíamos con una vela, con un farol. A esta altura, en el 2015, hay gente que no tiene luz eléctrica y que vive en el campo. Y eso, quien no conoce eso, quien nunca vivió, no valora eso. Entonces, si habrá tela para cortar acá. Yo creo que tenemos muchísimo, y cuando usted me dice, bueno, pero ¿y qué significa mirar a largo plazo? Significa eso, significa valorizar la actividad agropecuaria. Este es un país de base agropecuaria. Mirar a largo plazo no quiere decir que la gente de la ciudad esté enfrentada con la gente del campo, y que la ciudad solo piense que el del campo es un estanciero para pagar impuestos, y que el del campo esté pensando que siempre le va mal porque pierde plata. No, no, el país es uno solo. Falta esa conciencia a nivel urbano. Ese es un trabajo para usted, compañero. Usted es un comunicador agropecuario. Y yo creo que precisamos de que el país asuma como propio que el trabajo agropecuario es tan digno como cualquiera, que se puede vivir bien en el campo, pero que además lo necesitamos. Porque si el campo se nos cae, hay gente que está aquí en la ciudad y que no sabe por qué le empieza a ir mal. Y le empieza a ir mal porque la actividad agropecuaria empezó a perder presencia. Yo creo que mirar a largo plazo significa eso. Significa diferenciarlo, significa ganar mercado, pero ganar mercado es lo que tenga mayor poder adquisitivo. Y eso es respecto al ambiente, respecto a las normas, respecto a las condiciones de trabajo, respecto a la tecnología, respecto a la adaptación al cambio climático. Bueno, yo creo que es bastante lo que hemos hecho. Es mucho lo que queda para hacer. Y seguramente, como país, nos va a ir bien porque en este momento estamos mal. O relativamente mal, por la bajada de los precios internacionales. Pero el mundo va a seguir comiendo. No tenemos otra herramienta. Tenemos que buscar bajarle los costos al productor. De esa manera vamos a poder producir más y mejor. Porque los precios se vinieron abajo. Y sin embargo, el impuesto de primaria se aplicó de cualquier modo. Los impuestos se siguen aplicando. El gasoil sube. Entonces, si yo cobro menos por lo que produzco y tengo que utilizar más recursos para producirlo, la cuenta no me da. Digo para mirar a futuro también en esas condiciones. Siempre hay que mirar a futuro. Bajar los costos, debemos hacerlo todos los días. Todos los días es un desafío que tenemos. Pero usted sabe que también hay que poner todo el esfuerzo en las cosas que podemos hacer. Y una forma de bajar los costos es con los mismos recursos producir más. Y le voy a dar un ejemplo. Los productores lecheros hoy, que están en plena crisis, con unos precios bajísimos, están produciendo más que el invierno pasado. Sí, es cierto. ¿O no? Hemos hablado de las remisiones. Bueno, entonces, y con esto no van a solucionar el problema. Pero yo creo que si cada uno revisa y se mira al espejo a ver en el ámbito que yo estoy, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Hasta dónde llega? No quedarme solo en el diagnóstico. Sí, está bien, los costos son altos. Pero nosotros hemos apostado fuertemente a la apertura del mercado, a la diferenciación del mercado, a venderle lo que nos pagan más. esa tarea como gobierno. Por eso es que el ministro en este momento está en Venezuela. ¿Qué está haciendo? Está acompañando a una delegación de productores que fueron a vender lácteos, soja, pollo y arroz. Muy bien. Ese es el desafío. Yo le agradezco por haber estado, pero también le tomo un desafío que me planteó por allí al pasar. Los comunicadores, obviamente que estamos para generar conciencia agropecuaria, los que hemos elegido por lo menos este rubro de la comunicación para hacerlo. Nosotros encaramos precisamente este desafío, no solo para vivir de él, que estamos tratando de hacerlo, sino precisamente para generar esa conciencia agropecuaria. Lamentablemente, este proyecto no solo se financia con el avisito que pone cada uno de los proveedores que tenemos, de los clientes que tenemos de publicidad. También deberíamos reclamarle al gobierno que nos diera una manito, dos por tres, para incentivarnos a seguir adelante en estas cosas que nos hacen bien a todos. Le agradezco por haber estado por aquí. Yo sabía que esto no era gratis, pero no hay problema que vamos a seguir conversando. Pero lo que sí yo le digo es el desafío. El reconocimiento y el agradecimiento al periodismo agropecuario en general. Usted sabe que lo hemos tenido. Pero yo creo que es bueno, y lo pongo arriba de la mesa, el compromiso del periodista agropecuario que conoce la actividad agropecuaria y conoce al público ciudadano. Tenemos que juntar esas dos cosas. Sin duda. En ese camino seguramente nos podremos encontrar. Muchas gracias. Vamos a ir de la mano, seguramente. Amigas y amigos, por el momento es todo. Nos reencontramos en nuestras próximas emisiones para seguir compartiendo con ustedes nuestra pasión por el campo. Que pasen bien. Les esperamos.